Ruth lechuga. Ruth tenía un lado de ella muy coqueta y por otro lado tenía una parte muy severa, muy germánica en ese sentido. Realmente la vida de Ruth fue estudiar medicina que no hubiera podido hacer en Europa y viajar. Nació en Viena Austria en 1920 y a los 18 años Hitler invade Austria, logran un salvoconducto para México y salen a principios de 1939. Y toda la familia se abocó a México, casi casi dijeron es nuestra nueva vida. Toda la familia planeaba la vida alrededor de los viajes arqueológicos. Ruth dice, pues sí, compraba yo cositas al principio porque solo tenía un cuarto. Entonces Ruth va llenando cuartos y cuartos de cositas y luego ya van creciendo. Y estaba enamorada de esta posibilidad de apoyar a los artesanos. En general ella se sentía muy identificada con indígenas y con artesanos porque como mujer y judía eran equivalentes en términos de la discriminación, el racismo. Ruth tiene evidentemente una colección importante de máscaras. Son 1.232, textiles son más de 3.000, de todo tipo de textiles, más que nada indígenas. Tenemos 22 ramas artesanales como tal. Hay por lo menos una pieza de cada pueblo indígena y de todos los estados. Es un testimonio en tiempo y lugar de qué estaba pasando en el arte popular. Ruth, su sueño era que fuera un museo de casa. Entonces dijimos al Franz Mayer le podría interesar. Con la venta de los departamentos se adecuó este espacio para albergar la colección. Ruth era entre hermana mayor, nos identificamos mucho y por otra parte pues las dos una convicción de apoyar a los artesanos y a los indígenas. Yo creo que es una maravillosa colección que nos habla de alguien que lo hizo con amor, con respeto y que su sueño siempre fue que pudiera estar accesible a los diversos públicos y con todo gusto aquí los recibimos para que aprendan más sobre esta maravillosa expresión de arte mexicana.